Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Albert Park. Bueno, el circuito semicallejero de Albert Park en Melbourne, Australia, donde se disputa normalmente en la Fórmula 1 el Gran Premio de Australia y que normalmente en la primera fecha de cada temporada va a sufrir modificaciones para esta temporada 2015 en la Fórmula 1. Porque los nuevos autos van a ser más rápidos y este circuito semicallejero australiano tendrá que adaptarse a las nuevas necesidades. Como sabemos, los nuevos monoplazas de Fórmula 1 de este año harán que el circuito de Albert Park sufra modificaciones para esta temporada porque los nuevos monoplazas van a ser muy rápidos y obligarán a que... y obligará a los organizadores del circuito a realizar modificaciones, a modificar el circuito para que se adapte a estas necesidades de los nuevos vehículos antes del comienzo de esta nueva temporada 2017 porque además predice la FIA que la velocidad de paso por curva de los nuevos autos sean entre 20 y 50 kilómetros por hora los puntos de frenada estarán más lejos entre 20 y 30 metros más o menos y los tiempos por vuelta se reducirán entre 3 y 4 segundos así es más o menos esta predicción de la FIA de los nuevos monoplazas y bueno, espero que empiecen ya con las modificaciones de este circuito en los organizadores del Gran Premio Australia y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefeco, yo tefeuno, adiós, que me fuera, chao